Gracias mi gente por seguirnos en nuestras transmisiones en vivo. Le pedimos por favor que le den like, pero también denle a seguir y compártalos con amigos e interesados. Y esta es una muestra aérea de nuestro drone. Y eso que ustedes ven ahí no es más ni menos que la Armada Dominicana, el Ejército de la República Dominicana, atrás de esos jóvenes sin empleo, sin oportunidades de progresar. Mírenlo ahí mi gente, que esto no es un cuento, esto no es editado. Y nosotros usando la estrategia, esos guardias no saben que ese drone lo está grabando desde el aire, porque lo ponemos a una altura que no puede ser percibido. Y yo sé que de percibirlo, ellos inmediatamente podrían emprenderle a tiro, porque a los guardias en acciones, en actuaciones, no les gusta que lo graben. Rompen cámaras, rompen celulares. Y yo me imagino que el drone lo bombe, les dispararían. Mírenlo ahí como llegan las motorizadas, señores. Miren como con los tiros, las aves, las palomas, salen desfavoridas, mi gente. Esto no es un cuento. Esto es hoy, 24 de abril del año 2023. Por motivo de un llamado a huelga, y ahí están las imágenes que hablan solas. Esas imágenes pueden llegar gracias a ese equipo volador que nosotros tenemos, para que todos ustedes puedan ver cómo es que se van aconteciendo los hechos aquí en Bonao, República Dominicana. Tenemos informe también de que también en las provincias María Trinidad Sánchez, Sirmó, Casa Francisco de Macorís, han pasado incidentes que han llegado casi a lamentable.